Bien amigos, pues ahora si a ver si podemos grabar un poquito Ahora que traemos un poquito de memoria Voy a ver si puedo acomodar este pinche teléfono Pues miren, estas son las vegas Todo abandonado Todo apagado Porque este pinche virus nos está matando Cuantos miles de gente hay sin trabajar aquí en esta ciudad Ya pasé la otra semana pero no traía memoria para grabar Pero no puedo levantar que hay de policías, eso si hay alto Harto dicho de policía Está retacado por donde quiera te salen Y pues allí a veces se ve y luego ni luego que está bien bright Hace mucha luz Pero en la noche pues no se ve nada porque no está ningún hotel engendido todo Pero está todo palachina poblana Y venía escuchando las noticias que no, que no van a abrir nada De hoteles van a entrar hasta la quinta fase Van a empezar a medio abrir tocho morocho pero no Los casinos Esos se quedan allí apagados Y como no traigo GPS A ver si no me voy para otro freeway Yo tengo que agarrar para salir Utah Arizona Y mi destino Coloreado Vamos de vuelta coloreado Vamos de vuelta coloreado La otra semana vine Y ahora vine y ahora vine de vuelta Le voy a regalar unas cosas a un ruquito Este Ahí vienen ya los casinos A ver si va grabando algo compadre Porque si no No tengo la patita donde se pone el teléfono Es que todo va guay a los puro pinche Si me paro pierdo tiempo Y pues Se le yuta el 15 El freeway 15 al norte Llevo apenas 8 horas de vuelo Que concluyen aquí En Las Vegas Y ahorita voy a pararme a cargar gasofa Y allí voy a poner el GPS Pero es nomás el 15 Y luego otro freeway Son dos freeways nada más Es que se agarró No y ya vengo Re recién Y me había fijado No Ya venía 80 Y nada más es a 60 No sé Miren ahí están Ahí están los casinos Todo apagado Vale Esta se da tan chula que es Mucha luz Y todo Aquí me voy Con mucha luz Y todo Está todo apagado Una ficha de luz Dejaron encendida Porque Es casa luz Pues ya Millones de luces Que hay Este video es para mi canal De Youtube Ahí para que lo vean Vale Es como Todo Está NACAP Venga Delano se llama Es de ese biche Casino El El Mailand Bay El Para acá Para el otro lado También hay Y ya Pusieron Ahora Muchos Venados Ahí Ya está Más Bonito Miren Están todos Pinchos Oxidados Los venados Pero Pues Es el diseño De estos Guys Saber Que pasa Yo Aquí Volando Salt Lake El Norte Entonces Yo voy Para acá Hágase Para Ya Que no Traigo Freel California Salt Lake City North Al North Vamos No Se Atraviesen Que no Taino Frenos Písale A tu Chingadera Se Meten Y No Le Pisan Tengo Que Bajarle Tengo Que Bajarle El Lama A Los Camotes Vale Si Si Se Irán Si Se Estarán Viendo Los Vamos Para Más Más De Más De Más De Más De Más De Más De Pólicia Para Seguir Grabando El 15 ¿Dónde Está El 15 Allá No Lo Veo Se A ver se graba a poquito la ciudad fantasma. El 15, donde esta el pinche híbrido, hay 15, vale. Ay, trae un dolor en la cintura que... De tanto levantar elefantes y jirafas y la chica. El miedo no anda en burro. El César Palaz. Oh, esa 65. El Mirage. Mira también el... El Merolengo también tiene... Tiene casino. Allá está. El Tron, pero creo que está cerrado. Nunca le dio resultado. Y nadie va a entrar a ese pinche casino monstruoso. Písale, písale. Pa' que te metes a esa velocidad. Písale o quítate pa' un lado. Pues ahí a ver si alcanzaron a ver algo, pero está todo abandonado, ¿vale? O si vamos bien por el quince. Por el quince a Noriega. El Diamond. Bueno, pues... Bueno, pues... Déjenme... Me aviento otras ocho horas sin sacarte para llegar a... Miren, es que no más de ocho, creo. Pís. La parte cuando te paras a la gas... A tu arbolito... Y todo eso, pues se va pasando el tiempo y se va alargando la... La trayectoria. y supimos ni me digo que ya habíamos entrado a Nevada de California a Nevada ahorita viene Arizona, luego sale Utah y luego y luego coloreado bueno pues déjenme ver porque el Utah no me deja poner más de de 10 minutos este es de Las Vegas mis hermanos esta es la otra orilla de Las Vegas nunca había andado por acá por acá vive el pariente al norte bueno si tienen tele ahí se ven